La hipertensión no tiene o tiene pocos síntomas, da pocos síntomas, entonces la gente no la percibe y ya la percibe a veces cuando es muy tarde, por eso nosotros trabajamos hace tiempo con proyectos que tienen que ver con la detección temprana in situ en el hogar de los hipertensos. A partir de ahí, si necesitan ser medicados, les garantizamos un proyecto de investigación que después se convierte en extensión, que tiene que ver con la dispensación nominal. Nosotros garantizamos que la persona pueda acceder al medicamento y que tenga continuidad. De esa manera logramos, por ejemplo, que las personas se internen menos, que puedan llegar a tener algunos impactos menores de la enfermedad, como pueden ser accidentes cerebrovasculares o infartos, y con el tiempo esperamos ver que también pueda disminuir la mortalidad de estos pacientes. Se calcula que, digamos, varía en la provincia de Buenos Aires, pero uno de cada cuatro individuos adultos son hipertensos. Quiere decir que normalmente, algunos lo saben, una pequeña cantidad, entre un 20 y un 30%, y el resto los detectamos, casi el 75%, no sabía que era hipertenso, y los detectamos en el propio hogar. A mí me parece muy importante que la universidad se involucre en estas cuestiones porque, por ahí, el modelo de atención clásico es el hecho de que las personas consulten a un centro de salud o un hospital y demás. Pero, en realidad, hay enfermedades como las crónicas, que como son oligosintomáticos, o sea que no tienen síntomas o tienen pocos, la gente no las percibe hasta que es tarde. Entonces, la universidad, con sus docentes, con sus alumnos, con sus proyectos, tiene que llegar tratando de ver otro modelo, que es el modelo que tiene que llegar antes de que el evento ocurra. Y con estos tipos de proyectos se logra, y de hecho hay datos que demuestran y son esperanzadores para continuar con los mismos.